Y continuamos Vamos a dar fin a este directo con el páramo Obviamente de día, vamos a ver que nos espera aquí Definitivamente esta nueva modalidad de grabación me va a ahorrar mucho Hemos perdido un total de 19.103 fotogramas, eso equivale a un 8.07 Perdón, 8.07 Bonito lugar Aunque no le pidan mucho a un páramo Tenemos Tepic, tenemos Diglett Al tiro Espérate ¿Qué pasó? Hipopotas Ah, perdón, un Hipodon ¿Qué más oculta por aquí? O por lo menos creo que a Diglett no le molesta el sonar Mandibus Obvio ¿Qué es esto? Ok, yo que Tepic me mantengo alejado ¿Qué es esto? Se tambalea un poco Supongo que no la puedo empujar No sé honestamente de qué me habrá servido eso hasta cierto punto Epa Eso pasa por hacerme ver donde no debo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Es una desprende aroma dulce Ok Parece que voy a tener que enterar de todas las cuestiones antes de... Dice El agua que brota al suelo ambos que hice parece estar conectados O sea que si se va una lanzana por aquí ¡Ah! Insisto por estar pendiente de ciertas cosas Me pierdo unas cuantas más Me pierdo unas cuantas más ¿Qué hay por aquí? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? La cobra esa O sea, por esa forma de las piedras Nada me quite la cabeza que aquí tiene que haber un cabuto O un coffin, obvio Aunque todo sabe dónde hay piedra y cofre ¿Qué? ¿Está el verde? ¿De la cena que han ido? ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué manera de ver toxicidad aquí! Espero que el nuevo wand venga con filtro de gas Porque si no estoy sonado Ok Tengo un... ¡Ay, Dios santo! ¡Sualo! ¡Abre! Grande ¡Torron! ¿Dónde? Dice... El agujero... ¿Qué? Hay una... Formación de roca ahí en el... Y ahora, ¿dónde? ¡Oh! Ya sé quién está aquí ¡Minion! ¿Tampoco crees que estén aquí tirados? ¡No! Otro light can roca Y... Tengo entendido que según... Spoiler... Aquí debería haber un... ¿Cómo se llama esto? Peña... ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se acaba de cruzar el Onix, se me olvidó hasta este sector. Exactamente igual que Styrix. Ya, me perdí una buena foto de un Onix. Que horror. Ah, ahí estaba el Onix. No se quiso cambiar de roca. En fin, igual la aparición de algunos Pokémon estaba buena. Son por lo menos 3, o 4 sin contar al Onix que no puede comer. En fin, tristemente mirando tanta cosa no puede ver nada más. Tepic no estaba, broma. Ya voy a elegir esta porque era la más cercana que tengo. Tepic de una estrella. Recuerda haber visto Tepic antes, te lo juro. No, esa no. ¿De verdad no tengo una foto más decente? Será. Y puedo ver. Míbel 1. Pandibox. Otra vez. Míbel 1. Esto está mejor. Hasta cierto punto. ¡Bee! Tirado en el suelo. Más plantado. Torchy. Obvio. Y este... Caremalo. El chingao. Jajaja. Vamos. Dice. Oro. No es malo. Epic. Aquí hay que confirmar si lo he visto antes o no. No. No lo vi antes. Pensé que lo había visto. Mala foto. Mandibox. Sigue siendo mala foto. Coffee. Dice. Oro. Sualo. Tepic. 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 Diamante. Empezamos bien. Minion. No. Obviamente está mejor la que está sin la... Sin el revestimiento. Uy. La foto está... Bien. El problema era la cercanía. Y a pesar de todo... Obviamente gana el Laycanroc. Que está rugiendo ahora un titanía. Wow. En menos de 7 minutos ya... Uy. Abarcamos bastante. Faltó el puro Onix. Rayos. Y creo que puedo tomar una mejor foto a Digle. Definitivamente puedo tomar una mejor foto. Sin mencionar la serpiente que está jodeada. Dice. Especialista de la cámara. Ha registrado 200 especies de Pokémon en la foto de X. Ok. Por especialista me dan un marco nuevo. Y creo que eso sería todo. Porque no veo ninguna foto que quiera guardar. Mmm. Tal vez sí. Es como la cara del Laycanroc. Tipo. Tú que eres una manzana. ¿Verdad? Igual. Ya. Lo imagino tirándosela así. Con toda sal de la parte del brazo. Al pobre Digle. Que está atrás. Ya. Por favor ahora. Concéntrate. Concéntrate. Y vamos derecito a ver a ese Onix. O de hecho. Posiblemente sea el acceso por donde llegue. Pero bueno. Uy. Listo. Esa mejor foto que puede tomar de él. Es bien salAAAAAAAAAAAAAAAA SIL. Eso no vi. Crastor. Llenme, es por el que no lo haya visto. En el momento en el que más lo necesitas. Ahí está la No, si no ¿Qué hay aquí? Algo dice de esta zona que es como dulce, no sé Minion Otra vez Posiblemente estén conectados, pero la pregunta es ¿Qué significa eso? O sea, no es como que salió algo De ahí Así que te también la quema para comértela Si me cobras, listo Ahí hay un nido de bandibus, eso lo han hecho Ahora si pudiera tirarle esa porquería El cristal de nuevo ¡Qué terrible! No, pégate un tiro Espérate un segundo No le ponemos una foto al diamante, ¿verdad? No ¿Qué es esto? No hay que hacer con el pobre que está enterrado Te vi Ojo, que te vi No le ponemos un tiro No le ponemos un hombre No le ponemos una foto a la vez No le ponemos un tiro No le ponemos un cofín No le ponemos un pin No la ponemos un tiro En la capital Un onyx hembra Hola Con eso me alcanza O eso creo Esto es un poco mejor que la ultima vez Y me deja bastante satisfecho Tristemente apenas estamos comenzando Como para decir Que esto está cerca de eso No, ni cerca En fin, tenemos Foto 9 de Tepic, perfecto Eso está mejor Obviamente está quemando Y comiendo una lanzana Que más, pongo Crustle O sea, la mejor foto que tengo O bueno, la foto más cerca que tengo En todo su esplendor, bien Silicobra, nada que hacerle Es como para tener la foto normal Escalofrio Que horror Esa Cierto, Onyx ya lo hemos visto en el desierto Una vez Dice La puede mejorar Pero no alcanzó con diamante Tepic, nuevo Diamante, perfecto Listo, eso significa inmediatamente nivel 2 Otra diamante Bien Diamante Por fin Ahora vamos a sacarle una de nivel de 3 estrellas Estamos al lado Obviamente la cobra está mejorante Torchy no la mejoró Y diamante no, pero mejor todavía Eso es plata Comparado con el anterior Que vergüenza, profe Vamos No hay que hacerle Si nos desbloqueé la zona nocturna Para vestir un ojito Y nivel 2 Perfecto ¿Cuánto necesito para el nivel 3? 51 Diría que no es mucho, pero me atrevo A ponerme una soga al cuello En el sentido de que No es como que haya mucho que mejorar tampoco A menos que haya mucho más Pokémon ¿Qué mutación tan asombrosa? Si, estamos claros, profe Pero A propósito, dice La investigación está avanzando a paso del jantado Y tengo un complicado que hacer Definitivamente me van a desbloquear la zona nocturna Actualización del álbum ¿Qué tengo de nuevo? El Tepic ¿Estás listo para más tertia, compadre? ¿Estás listo para Masterchef? ¿Qué quieres que te diga? ¿Trustle? Oye, fuera de broma Trustle Es uno de los mejores support De todo el Pokémon Unite Si En el sentido de que Uno de sus ataques Empuja al oponente Entonces Es como A ver A los que juegan lords Conocerán la ulti de Azir Que básicamente Se pone Lanzaba A los guardianes Se ponía detrás de ti Y con la ulti te empujaba Trustle puede hacer lo mismo Pero Incluyendo el hecho de que este Te hace daño No es mucho Pero legítimamente Si te saca de tu zona De Digamos De escudo O de recuperación Obviamente Es bastante bueno Esto está mejor No tan No tan cerca la foto Para subirla después Eh No Olvídate que voy a poner a Eh Ya Otra Otra Eh Creo que tengo una mejor que esa Quitártela Algunos segundos A ver Ahí Mejor No es malo Y eso sería Todo Vamos a la siguiente El campamento base Tengo nuevas misiones Y encima Me van a desbloquear Una nueva zona Posiblemente Bueno, no más que posible Eh Podría ser más que obvio Incluso Que sea la zona nocturna Del Paran Dice ¿Qué pasa Rita? ¿Has visto la cienaga Que hay en el páramo? La que está rodeada de gas Verduzco Si Pues según el profesor Es un gas Muy muy tóxico Ya En efecto Se trata de un gas Extremadamente nocivo Pero dentro del No one Estáis a salvo Así que No hay necesidad de propuesta Es muy curioso Que existan Pokémon Capaces de vivir En una zona tan Ponzoñosa Así Como si nada Eh Bueno, a lo que iba Dice ¿Quiere que volvamos Cuando sea de noche? Eh Vaya, me han quedado las palabras De la boca Investigar a fondo Toda la zona Por favor Eso está hecho Profesor Hoy mismo No sé que obvio Porque la hora pasa Cuando tú quieres En fin Nuevas misiones Misión Con Koffing Ok He visto un Koffing Enorme ¿No? Te enseñaría la foto Si no se moviera Caído la cámara Al suelo Del sud Ok Eh O pasó muy cerca O simplemente De verdad Puede que haya un Wisin Pero Vamos a la zona De noche Después pasamos por la zona De vía Nivel 2 ¿Ya? ¿Qué más? Gente, vamos con 17, casi 18 minutos De esta tercera parte Y me está gustando bastante Como que La nueva mecánica Dice No hay gente No hay gente nueva Observando el script por ahora Esperamos que eso Ojalá en algún momento Cambie ¡Oh! Tira líder detrás mío Lo vi No me vengáis con esa cara No me vengáis a amenazar aquí ¿Dónde están los niños? Oh, ahí está Rock Roof ¿Qué más? Lycan, Rock Forma diurna ¿Qué rayos está haciendo La forma diurna aquí? Este evolucionó Justo antes De que llegara la noche ¿Qué hice? Vivirio Del desierto Nos falta ¡Ay! Ya, tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada ¡Polecito! Ve que se asusta Como viejo Hola, Dillet ¿Qué pasó? Eh... Un segundo, ¿qué me está deteniendo? Hola Travieso ¡Ey, po! ¿Qué más? Ya, sal de aquí antes de que... Hola, Cracktun ¡Parece! Oye, oye Fuera del LSEO Hay actos vivientes aquí ¿Qué pasó? ¿Dónde? Bueno, como se llama la roca No se cayó Mucho digle está aquí Ok, lo tienen, no quieren lanzar Un es, un es, un es colipe Vamos, vamos, a chuntale, eso es A ver si lo puedo molestar un poquito porque quiero No, no lo puedo molestar, no me pesco Hay algo ahí en la En la zona baja Justo aquí Y la escamble como si nada acá Uh, no, arrancate ¿Dónde? ¿Qué es eso? Un enorme pedrusco de malas sustancias gases tóxicas O sea que de aquí sería Hola ¿Dónde? Otra vez esa piedra Los Minions Más Kangaskhan Genial Esto está metadriéndose Le falta el de al medio con cara de... Espero no haberte despertado con el sonar Espérate, hay algo arriba Bandius, obvio No sé ni mal Aquí lo dudo Tepi, allá arriba En fin No sé si se ponen a jugar aquí al escondidas conmigo Ah, te vi Te vi Ve Ve lo que hace Mira Qué bonita reunión Querían puro jugar conmigo un rato Ok, chicos Lo admito Estuvo entretenido Wow Ese Pokémon insecto Wow O sea ¿Para qué te cuento? Ah No me caigo nada ¿Qué es esto? Ah, sí Oh Rayos Piranidad ¿Qué pasó? ¿Cuatro estrellas? O sea Nunca había sacado una de cuatro estrellas Con De una estrella Está muy de espalda Creo que esa está Un poco mejor Esa está un poco mejor En todo sentido Pero bueno El canro es de cerca Por fin De tres Mandibu está muy lejos No le tomé más fotos Pero más que nada Por lo mismo Porque ya no tenía más Que sacarle Tengo de dos estrellas Junto con los chicos Sí Es que ya Está mejor que reírse un rato Crasthul De nivel dos Y Scoliped De Dos estrellas Que espanto En fin Creo que la de dos estrellas Le falta un poco más de caño Y ¿Qué ha pasado? No Publicaciones random Esto estuvo bien La verdad Dice Que no es un total de La mejoramos por cinco puntos Pero bueno Sigue siendo una mejora El cuatro estrellas y diamantes De una Perfecto Hoja completada En el mejor de los casos Subimos de nivel Inmediatamente A la zona de noche De nivel dos Dice Uy Puedo ser mejor La mejoramos Definitivamente Y ya era bueno Siguiente Ah Hoja completada De mi niño No Me quedo con esta Esa toma De puro despichado No A ver si podía encontrar Algo o no Pero No pasó Diamante Falta una más Dice Plata Poder sido mejor Entonces Skoliped Bien Tengo plata Rayos Si hubiera estado más cerca Bronza Diamante Y Kangaskhan Dice Oro todavía Pero Con la cantidad De puntos O no Casi Ya El punto Resigue Lo siguiente Tengo que Seguir buscando Fotos Que no haya tenido Antes Veamos Ah si si Obvio Bien 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 Muy bien Muy buena foto Trio de Sistocitos No Fuera de eso No hay Nenhuma foto O otra foto Que quise Exceptuando Tal vez Esta Pero Ya pensé Que Igual No es Muy No Si La hubiera podido Tomar de otro Angulo Hubiera estado Mejor Pero No pasa Ahora En paso Poyitas Aquí viene Su gallo Aunque No estaba Seguro Si este Era Un Tiranitar Macho En verdad No me Dice No me Dice En fin Son Acampamento Nivel 2 Igual Que La misma Mecánica De antes No podíamos Pasar Nivel 2 Vamos A La Anterior Pero En la Zona De Día Talonflame Verdad Que andaba Por aquí No hay Misiones Nuevas Solamente El tema De Lloyd Con un Posible Coffin Gigante Así que Vamos A El Páramo De Día Nivel 2 Ya veo Al pequeño Cachorro Aquí Menos Más Que No Tomé La Foto Aquí Antes De La Zona De No H Hubiera Perdido Unos Buenos Puntos ¿Dónde Quedó? Eso Esas son Las fotos Que me gustan Bien ¿Y esto Dándose Topones? Oh Que manera De hallarse Mal Amigo Hola Cangascan ¿Qué Paso? Ya 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 Puedes Siguiente En fin En fin Buenas fotos Diggler De nuevo Bien Bien ¿Quién sigue? Parcito ¿Y se escondió? ¿Y se escondió? No No es la mejor foto que haya tomado, pero peor en nada, recuerden. A ver... Y a ver si esa cuenta como... No, no, creo que cuente como de 4 estrellas. ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¿Cómo te pillé? ¿El trío de amigos ahí? No hay nada, no, en esta zona. Hay cosas allá arriba que quisiera poder observar un poco mejor. Sí, ya sé con esto, ¿qué onda? Ah, un like en rock ahí. Z ¡Ah! Creo que ya entiendo de dónde viene el show. Esto aún no revela exactamente qué onda con el supuesto coffin gigante. ¿Qué? ¡Ay! ¿Y ahora? Los traen ahí jugando, no van a pescar mucho, por ejemplo. Mandibus, aquí. Dando la lata. ¿Se cogera una lanzana si se lo vea o no? ¿Tal vez sí? Un grupito tóxico, aquí. Bueno, mi estirio lo suelto. Sí, sí, sí. Y tú con tu cara de mal. Hola. Hola. Si hubieran a Sónix. En fin, no hay. ¿Qué encontramos de nuevo? No mucho, tristemente. Pero, posiblemente sea la oportunidad de obtener, digamos, fotos de diferentes cantidades de estrellas. Tristemente voy a tener que pasar la zona de noche nuevo y ver qué puedo poner. Seguir. Me preocupa el hecho de que... A ver. De dos estrellas son nuevos. Ya, esa me la dejo. Tepi, nada nuevo. Ahí donde se te pones como los bestias. No es malo. Igual, dos. ¿No tenía de dos estrellas? Qué gracia. Tres. No te digo yo. De dos. Estoy perdiendo la voz, parece. Ok, definitivamente esta la mejoro con esas. Y vas. Esta un poco más centrada. Ahí está, ni por si acaso. Un grupo de Torchic. ¿Por qué no? Listo. Y me estoy quedando sin agua. Bueno. Siguiente. Dice. Oro. Pero esto va a ayudar a subir de bien. Efectivamente no la ha mejorado. Pero. Diamante. Vamos. Oro. Diamante. Bien. Completada la hoja de mandibus. No. Ni cerca. Oro. La mejora un poco. Pensé que iba a llegar a diamante. No fue el caso. No fue el caso, definitivamente. Diamante. Vamos. No. Definitivamente no. Tampoco la mejora. Y definitivamente no. Profe. Esto no me alcanza para subir de nivel tristemente. No sé qué más quiere que haga. Uy. Me subí casi a la mitad. Tristemente. Eso no es bueno hasta cierto punto. Porque insisto. Si la puntuación. Digamos. Ya digamos que me equivoqué. En el razonamiento de antes. Y esta cosa me sigue tomando solamente los puntos. Como corresponde. Se nota la blanzana aquí de azúcar. Ahí está. Listo. Esa me la dejo. ¿Qué más? El Kangaskhan no alimentando a su gría. Obvio. Tragándose de pedazo de puño. Es para que no. En fin. Mandibus feliz. ¿Dónde está la...? Yo pensé que la estaban trostizando ahí. Como cuando tu amigo fuma al lado tuyo. No. No. No me la guardo. Koffing. No. Esta. Perfecto. Y creo que eso sería todo. 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 Por ahora. Vamos a la ruta de noche. Y si es que subimos a nivel 2. Vamos a visitar la nivel 2. De lo contrario. Me temo que vamos a tener que dejar la tercera parte hasta aquí. Hasta otra ocasión. Lo cual obviamente terminaría con los directos. Creo. Tal vez. Pero. Todo queda al azar. No hay nada nuevo que no hayamos visto antes. Así que vamos a pararnos de noche. A ver. Si consigo los 5000. Puntos que necesito. O que quiero más que necesito. Porque igual necesito menos. Pero creo que sacar 5000 por lo menos. Mínimo. Dice. Ah. Lycanroc venía arrancando de tiranita. Es el show. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es tomar una foto. Este otro si está arrancando. ¿Dónde quedó? 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 Lento. Ya. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Tendría que ahuyentar. A los vivídeos. O tal vez no. O tal vez no a esta hora. Ya no a esta hora. Estos están puro dando jugo aquí. Quisiera saber que tanto hay ahí arriba. Pero chistemente no llego. No. Olvídate que voy a conseguir algo aquí. No. Imposible. No. 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 Los vivídeos no se levantaron nunca. Eso es un hecho. Aquí solamente. Digle. Que va encima no sale. Es lo más divertido de todos. Ah. Le vi. Ya. Aquí no hay nada. ¿Dónde está el lightcanroc? Que se pone a dar vueltas por ahí. Cao. Ya. Yeru. Ya. Ay. OK. Yeru. Por favor. Tengo que ser una de las mejores fotos de Skolibit que voy a conseguir. ¿Qué? Vení a rugirme vos. ¿Quieres problema con la grandota? ¡Uy! Ya cachaste. Ya cachaste que te vas a ir. ¿Eh? ¿Lo que te pasa? En fin. ¿Dónde? Los veo. ¿Dónde están? ¡Ah! Ahí estaba. ¿Y tú? Ahí te vi. ¡Ah! ¡Ah! Ya, 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 ya. Ese es el tema entonces. Ya. Ya entendí cuál es el tema. Tengo que encontrar a los cuatro que estaban jugando. Tepic, Torchy, Rock Rock y el otro era el Shinx. Entonces, cuando los vea y entre comillas les tome una foto. Ellos van a aparecer al final de la etapa. ¡Ah! Ahora, menos que un milagro me salve. Creo que sí me va a salvar un milagro. ¡Ah! ¡Ah! El día ordinario. Más encima. Espera, espera. No, no, no. Necesito que sea de una estrella a la foto. ¿Hay una estrella? ¿Cuál? Esta. No, no. No, no le hagan a nadie por si acaso. Mmm. Podría ser esa. Que horror. Una estrella o de tres. Definitivamente de tres. De una estrella. Esa. De dos. Más entrada. La estrella sería esta. Ya. Subí a nivel dos. Así que vamos a alargar esto. Para dar término. Tanto al script. Como a este capítulo. Del DLC. Diamante. Lo sabía. No la mejoré. Tristemente. Siguiente. Ni por si acaso. Broma. Mmm. No. Estuvo cerca. No. Diamante. Listo. Subí a nivel. Otro diamante. Y también mejorada. Vamos. Tristemente. No alcanzó. Y Tepic. Dice. Oro. Por si o mejor. Pero bueno. Profe. Denos el paso. A. Nivel dos de noche. Y para nivel 3. Necesito. 70.000. Ay. Qué espanto. Qué espanto. Qué espanto. Y. No lo mejoré. Bueno. Fotos. 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 ¿Dónde está? Un poco de acido. Un poco de acido. No le hace mal a nadie. De vez en cuando. Cuando te dicen no acido. Tranquilo. Pero. ¿A dónde la hay? Siguiente. Dice. ¿Cuál? ¿Cuál? Ninguna. Creo que todas ya las tengo. Un poco de acido. Podría ser una mejor foto. De los muchachos. Sonriendo. Por el juego. Sin tener que usar la. Esfera. Bueno. El orbe. Misión nueva. De. Parte del. Profesor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice. He visto algo flipante. Había un Pokémon en el aire. Y su colega. Le ha lanzado un ataque. ¿Qué? No. O sea. Profe. Dice. La roca que agarra en su espalda. Es masiva. Y sumamente pesada. Algo me dice. Que. Si se cayera. Patas arriba. Le costaría mucho. Darse vuelta. Profesor. Me está bromeando. O sea. Me está pidiendo. Que le haga eso. A un. Pobre. Raskul. Ay. Profe. Para la curiosidad. Hay un límite. Lo sabe. ¿Verdad? Hay un límite. En fin. Digles de nuevo. Mavivilion. Mavivilion. Ahí se están contando harto. Mavivilion. Hay un límite. Mucho diglet. ¿Que? O sea. Que hace un Mavivil. Aquí. Por favor. Que alguien me dé. Una. Santa. explicación a eso no dime qué broma tengo hacer que clase camina hacia acá y así se dé la vuelta o sea oigan quédense oye, ¿te importa despertarnos un segundito? ahí encima venís con intención asesina, ¿sí? el de chorizo es igual ya bueno ya, claro esto no hubo forma de dar la vuelta pero se me ocurre algo para la siguiente ¡Sandru! hola pequeñita jajaja eso glazcore glazcore te molesta un poco, ¿no? cuando te enojas ¿qué? ¿qué? oye a mí a mí ¡Apírtale! Así nomás se la comí. No veo cristaflores por aquí, así que es un poco difícil. Wow! Mucho más like and rock y... Mucho diglet. Demasiado diglet, parece. ¿Guacamole aquí? No. 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 Creo que esa esta mejor, hasta cierto punto esta mejor, esta esta no solo porque si, y de hecho lo mas divertido, en la misma foto, casi, dos estrellas para dividir Ya, esto va a ser un par de puntos, que sea, y eso seria todo por ahora, igual en lugar de que este stream durara, bueno el stream esta durando 2 horas mas menos No, aun no, nada, 3000 justos, pero no, tiene tarde diamante, bien, mas furioso que nunca, diamante para Sandro, perfecto, Glyscore No alcanzo para diamante, estuvimos cerca, suada low, obviamente no el principal de la foto Y diamante con 4800, bien, tenemos 2000 y nada, diamante Oro, y eso seria todo Gente, esto ha sido entretenido, además no da, sin mencionar que la nueva modalidad me va a permitir subir esto por partes Pero, como ustedes ya conocen mi método de trabajo, todo esto se va a subir junto el mismo día, 3 capitulos de una sola Oro, loco, me des cualquier miedo, te lo juro Y eso cuando te tomo una foto cuando pisoteaste el suelo Ah, obvio, esta para mi novio Otro pa ella A ella le encanta Sandro Que mas, Glyscore Bueno, si yo durmiera la cabeza despertaría igual Bueno, si yo durmiera la cabeza despertaría igual Esos ojos Y creo que eso seria todo Porque mas que eso, no tengo Y no necesito No Esto Se termina por ahora Que ha pasado? No tengo notificaciones nuevas Dice No, no hace falta seguir esa gente Sugerencias de Instagram Clásico Pero bueno Misión nueva Y con eso terminaríamos Dice, 3 misiones nuevas Bien, que bonito A ver Reunión de Vivillon Hemos hallado escamas de un Vivillon Que no es autóctono de Volu Justo en este lugar Puedes echar un vistazo Escape Ah, ya Ya, ya Ya se que Ya, ya Dice Robroof es un Pokémon muy canijo Pero no le faltan a Gaia Seguro que Protegería a sus amigos de cualquier amenaza Ya He visto bostezar a un Glyscore Pensaba que se pasaba el día durmiendo Porque solo los veo en la noche Seguirá teniendo sueños? Posiblemente Ah, significa que va a estar de... ¿Cómo se llama? Ya, no importa Posiblemente sea que me voy a encontrar un par de días Y también los de noche tengo que ver si bostezas En fin Gente, ha sido espectacular esto Me voy a quedar un poco más con la gente de Twitch Ya, los que me están viendo Por ahora Por ahora Ha sido de verdad un verdero gusto Another viewer Ah Another TV viewer Debe ser un usuario de... De... De la tele Bueno... Bienvenido tristemente Creo que llegaste cerca al final De todos modos esto va a estar subido a YouTube Obviamente Así que... Gente, como siempre Este ha sido el Bean Un gusto haber estado con todos Cuídense mucho y nos veremos en la próxima Voy a tratar de estar un poco más al tanto En el tema de subir el material que he estado grabando Porque si no voy a quedar bastante atrasado Eh... No voy a decir cuánto les debo Entre comillas Por el simple hecho de que... Eh... Digamos... Para el punto en que ustedes vean esto Ya va a estar todo subido Entonces no tiene sentido decirles ¿Saben qué? Me faltó subir... No, no hace falta Pero... Todo bien Todo un gusto Y... Como les dije Posiblemente Depende de cómo salgan las cosas Tal vez haga otro directo Tal vez grave fuera de cámara Pero... En fin Bueno, fuera de... Fuera de streaming Más que fuera de cámara Así que... Eso es todo Quédense... Eh... Manténganse seguros Cuídense 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 a quienes los rodean Y nos vemos en la próxima Esto ha sido el Bean Adiós